las leyes del servicio exterior, de revocación de los elegidos a los órganos del poder popular, de organización y funcionamiento del Consejo de Ministros y del presidente y vicepresidente de la República. En la sesión se coincidió en la calidad de los proyectos legislativos en los que han intervenido especialistas de varias instituciones y lo importante que resulta, pues con su aprobación, la estructura estatal a nivel nacional tendría ya su base normativa. El Consejo de Estado también evaluó la propuesta de realización de las reuniones de rendición de cuentas del delegado a sus electores en lo que resta del presente año y al respecto acordó no efectuarlas, atendiendo a la situación higiénico-sanitaria del país, los efectos de la pandemia de la COVID-19 y el impacto que ello ha tenido en la economía. Para suplir la no realización de este importante proceso de participación democrática de nuestro pueblo, decidió que las asambleas municipales del poder popular y los consejos populares emprendan un grupo de acciones encaminadas a lograr un mayor vínculo de los delegados con sus electores. En este sentido, los delegados, además de los despachos que les corresponde realizar, incrementarán sus intercambios con la población, reforzarán el trabajo comunitario y prestarán la debida atención a los planteamientos pendientes de solución, entre otras actividades. Del mismo modo, acordó indicar a las administraciones locales adoptar las medidas pertinentes para, en medio de las actuales limitaciones de recursos, lograr con su gestión una mayor satisfacción en la población. El Consejo de Estado igualmente aprobó el reglamento de funcionamiento de las oficinas auxiliares de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado. Una estructura que tiene la misión fundamental de asistir a estos órganos en el desempeño de sus funciones. Por segunda ocasión, este órgano analizó las solicitudes presentadas por las asambleas municipales del Poder Popular sobre la profesionalización de algunos de sus presidentes de las comisiones permanentes de trabajo. Respecto a este asunto, los participantes coincidieron que, en sentido general, fueron observadas las recomendaciones dadas por el Consejo de Estado, teniendo en cuenta la disminución en las solicitudes inicialmente presentadas por las asambleas municipales del Poder Popular. Pero se reiteró que estos análisis se deben continuar haciendo con la racionalidad debida en cada caso. Con la profesionalización de algunos presidentes de comisiones permanentes de trabajo de las asambleas municipales del Poder Popular, se continúa fortaleciendo la labor de estos órganos, fundamentalmente en el control a las entidades de subordinación municipal y el cumplimiento de políticas que se implementan en beneficio de la población. El Consejo de Estado, a propuesta del presidente del Tribunal Supremo Popular, también acordó extender el mandato actual de los jueces legos, hasta tanto se apruebe la nueva ley de esa institución y realizar el próximo proceso de elección conforme a sus disposiciones. También se decidió hacer algunos ajustes a las regulaciones respecto al uso de la medalla Estrella de Oro del Trabajo, que constituye la insignia representativa del título de Héroe del Trabajo de la República de Cuba.